entonces hay dos maneras principales en las cuales uno puede leer datos una es básicamente una función que se llama data nr y eso es para cargar todas las bases de datos que r digamos ya tiene como en la parte de atrás, algunas son la mayoría son como para ejemplos entonces es poco probable que esas las usen ustedes en la vida real pero pues bueno uno nunca sabe hay paquetes a veces que tienen bases de datos ya ahí guardadas dentro del paquete entonces bueno en México no se me ocurre en este momento pero supongamos que Lineage tuviera un paquete de r de pronto ya hay muchas de las bases de Lineage que vendrían precargadas entonces eso sí podría llegar a ser útil no soy seguro si Lineage tiene un paquete de r, probablemente no o uno puede bajarse datos de algún lugar y utilizar un comando para leer esos datos y cargarlos en r entonces ahorita les muestro como por ejemplo leer un archivo csv que es un archivo separado por compas entonces lo que les decía r tiene muchas bases de datos que ya vienen cargadas en los paquetes si uno le da data y abre el paréntesis él como que va a autocompletar posibles bases de datos entonces por ejemplo hagámoslo acá rápidamente si uno le da data él va a decir mira hay estas bases de datos entonces uno podría decir ah no sé me interesaron los arrestos entonces la carga y pues ahí está cargada la base de datos ahora obviamente pues uno la puede cargar y eso está muy bien pero uno normalmente quiere como saber que tiene la base de datos entonces para eso básicamente puede usar el gel que le dice que tiene la base de datos o puede utilizar por ejemplo el gel que le dice las primeras columnas entonces acá tengo un ejemplo con la base de datos que se llama life cycle savings pero lo podrían hacer con la red entonces por ejemplo si le dan gel él les va a decir esta es una base de datos que tiene digamos ciclos de ahorros para diferentes países la va de 1960 a 1970 básicamente le dice a uno las cinco variables pues en palabras que es lo que son entonces tiene 50 observaciones cinco variables la primera variable es el agregado de las personas que ahorran después el porcentaje de la población abajo de 15 arriba de 75 y así y le da a cada uno unos detalles de donde sale esto y le dice los datos vienen de pues este paper de esta gente y ya entonces su bien pues digamos es para uno saber los datos como ser si uno le da gel pues le va a mostrar básicamente las primeras cinco observaciones que entonces le dice a ver son diferentes países y cómo se comporta cada una de estas variables para esos países entonces es como una manera de darse una idea de qué datos son los que estamos hablando entonces lo siguiente que uno podría llegar a querer hacer es leer una base de datos datos que uno tiene en el computador o que está en internet entonces lo más común para cuando uno habla de bases de datos grandes es que esas bases de datos vengan en un formato de texto plano se llama eso que puede ser un formato donde digamos los diferentes valores están separados por comas o pueden estar separados por tabs o por otro separado cualquiera ¿hay una pregunta ahí? ¿no? ok entonces unos datos que son muy comunes son los csvs que básicamente el csv quiere decir comma separated value de ahí viene el nombre y uno puede pensar en eso básicamente casi como un excel pero que no tiene colorcitos ni fórmulas metidas sino simplemente es como la hoja de excel como uno la ve pero pues guardada por detrás hay muchos hay muchos comandos para leer les voy a dar el ejemplo del csv pero si en algún momento usted tiene un archivo txt o dbf que es un dbis o algo por el estilo r tiene una función para leer eso solamente es cuestión de que googleen how to read este tipo de archivo en r y les va a aparecer entonces bueno cuando uno quiere leer el archivo pues básicamente tiene que hacer unas cosas lo primero es que tiene que decir la r donde está el archivo o sea cual es el directorio en el cual quiero que mire el archivo o darle digamos la dirección completa al archivo incluyendo el directorio porque r no sabe pues de que directorio le está hablando uno entonces para si uno quiere como trabajar todo en un directorio y leer datos ahí y cuando los va a guardar guardarlos ahí y guardar gráficas ahí lo más fácil es utilizar cwd que quiere decir set working directory y uno le pone el ar el directorio donde uno quiere entonces r va a usar ese directorio como el default digamos entonces va a llegar y cuando uno le diga lee un archivo él va a decir bueno como no me dijiste donde digamos si uno le da la dirección como el directorio él va a decir pues voy a suponer que es en el working director y si le digo ahora guarda una gráfica o guarda una base de datos pues se va a decir como no me dijiste donde va a suponer que es en el working director listo entonces si se dan cuenta en los archivos de r que yo pongo arriba yo siempre pongo un directorio y ese directorio depende del computador yo estoy usando entonces se los voy a mostrar acá en r esto es para todos los códigos que yo tengo arriba entonces si se dan cuenta muy al principio yo básicamente tengo tres computadores tengo como un laptop de trabajo el desktop de acá de la oficina donde estoy sentado y como mi laptop personal entonces tengo tres computadores y digamos dependiendo de que computador sea que tienen usuarios diferentes le digo donde está el directorio donde está pues la clase de datos la clase que estoy intentando en este momento que explica cronometría entonces dependiendo de que computador está le digo básicamente if el usuario es depende de que computador es tengo diferentes usuarios entonces pone el working directory ahí en la carpeta de Dropbox donde yo tengo guardado todo lo de la clase ¿listo? y eso lo hago para todos mis códigos y así ya R sabe cada vez que yo hago esos códigos donde tiene que ir a buscar los archivos en caso que tenga que ir a buscar archivos o donde guardarlos cuando yo quiera me llevar de gráficas obviamente para ustedes pues tenía que modificar esto y poner donde quiera que estén guardando las cosas de la clase por ejemplo o algo por el estilo este lo de remover lo de RM lo de eso que borra todo lo de la memoria sí o es para cada en cada este o sea cada ¿cómo se dice? diapositiva o eso sí o sea básicamente es como cuando es que yo tengo R abierto casi todo el tiempo en mi computador y voy haciendo cositas pero digamos que quiero como arrancar de ceros entonces esto es como que borre todo lo que hay en memoria entonces RM es como de remove y básicamente LS le da a uno todas las cosas que están en la memoria que en este momento solamente es eso entonces es como que borra todo lo que está en la memoria y ya después de eso yo le pongo el directorio y entonces uno puede leer datos bien sea de un archivo que está en el computador de uno o uno puede leer datos directamente de una página web o sea digamos si hay un ccb que vive en la página web de alguien uno puede leerlo directamente de esa página web ¿qué es más conveniente? la verdad depende un poco de cada situación pero en general lo más fácil es bajar los archivos al computador de uno y leerlos desde ahí porque así uno depende de digamos si la conexión de internet es estable o no para leer los archivos de la página web en general listo ahora cuando uno lee un archivo ccb de texto plano este archivo de nuevo piensen como el spreadsheet de excel solamente les va a decir que hay en cada fila y en cada columna cuáles son los datos que hay adentro pero no les va a decir cuál es la fuente de datos ni qué quiere decir cada columna solamente va a tener el nombre de la columna ni nada por el estilo entonces normalmente digamos la información de los datos está en un archivo separado o en otra página web o en un pdf o sea más como el diccionario de datos entonces por ejemplo ustedes meten a la página del INEGI mañana y buscan no sé el censo o la ENOE o cualquier encuesta que hace el INEGI hay una cosa que les dice bajen los datos acá clic se los bajan y aparte de eso hay toda una página web que les dice cabriable qué quiere decir cuál fue la muestra cómo se hizo el sampleo de la muestra o sea como toda la información de los metadatos viene aparte no vienen los datos en sí entonces esas dos cosas casi siempre están separadas y eso lo digo porque es muy importante porque yo noto que la gente muchas veces baja datos y como que los empieza a hacer cosas pero no ha leído la documentación y sin la documentación uno puede cometer muchos errores cuando maneja los datos entonces cuando uno quiera leer digamos un csv pues cómo se hace eso uno básicamente le dice asigna una base de datos yo aquí la llamé data from csv le digo usa la función read csv y después le digo el archivo ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo en concreto ¿hay una pregunta ahí? Gonzalo o alguien no no, yo no listo entonces básicamente solamente como o sea más bien como un recordatorio de qué es lo que hemos visto ahora básicamente uno puede construir data frames ¿no? ¿cómo hace eso? con la función data frame que básicamente es una serie de columnas o de filas como quieran pensar pero uno también puede leer datos con la función data que son como los que vienen ya cargados en R o con read csv o cualquier otra función que lea un tipo de archivos que están en la memoria recuerden que los data frames son vectores y entonces no sabemos cómo usar vectores entonces para digamos devolvernos a vectores con el signo de pesos yo me puedo volver a las columnas o con los paréntesis cuadrados puedo volverme a filas o a columnas listo uno puede seleccionar partes de la base de datos recuerden que eso lo hicimos con un comando que era subset cuando estábamos hablando de data players o también de nuevo con los paréntesis cuadrados ¿por qué queremos hacer eso? muchas veces porque uno quiere solamente partes de los datos para ciertos grupos de dados ciertas ciudades o ciertas zonas gráficas algo por el estilo listo muy bien entonces ahora vamos a practicar un poquito antes de porque quiero hacer un ejemplo ahorita con unos datos de México pero solamente para recordarles cómo se hacían los subsets porque esto lo vimos la clase pasada digamos medio rápido uno puede hacer básicamente dos tipos de cuando está hablando de data players como dos tipos de funciones una se llama filter y la otra select ¿listo? filter en general piénsenlo como si yo quisiera diferentes filas y select como si yo quisiera diferentes columnas entonces básicamente filter es para como dicen los datos como para filtrar ciertas filas las que a mí me interesan y select es para filtrar pero no quiero filtrar filas ahora sino columnas entonces para quedarme con ciertas columnas o quitar ciertas columnas entonces más de la sintaxis algo de este estilo yo tengo un data frame le quiero hacer algo entonces le pongo el pipe y digo filter y pongo una condición lógica que me seleccione ciertas filas ¿listo? o si no lo quieren usar o si no lo quieren usar con el pipe pueden decirle filter a este data frame hazle una cierta o sea quédate con unas ciertas filas puedo hacer lo mismo pero con las columnas entonces pues sería data le hago algo le pongo el pipe y selecciono las variables que yo quiera entonces normalmente son con los nombres de las variables la manera más fácil de hacerlo ¿listo? ok entonces ahora hagamos un ejemplo entonces lo que voy a hacer es que voy a leer los datos de polución de Ciudad de México ¿listo? espero que esto todavía funcione porque la verdad no revisé si todavía son las mismas páginas web que el año pasado pero bueno aquí les pongo una México en realidad y como muchos países de Latinoamérica tienen una ventaja y es que aunque son países digamos no son países ricos sino de ingreso medio ingreso medio alto tienen una muy buena infraestructura administrativa eso se debe a la burocracia europea básicamente creamos entonces eso lo que quiere decir es que normalmente hay muy buenos datos administrativos de cosas y en pues en el mundo entero y en particular en México y en otros países de Latinoamérica ha habido una movida en los últimos años para que haya transparencia de estos datos administrativos o sea que los ciudadanos podamos acceder a lo que el gobierno sabe básicamente aquí les puse unos ejemplos de lo que ustedes podrían bajarse ¿por qué pongo estos ejemplos? por si ustedes después les pongan un proyecto pues no sé sepan dónde pueden cortar datos para hacer un proyecto o para incluso sus tesis entonces por ejemplo los datos de polución de los monitores de Ciudad de México están disponibles en la página que es aire.cdmx.gov.mx los datos de crimen también están disponibles hay digamos la Ciudad de México tiene una página dedicada a todos los datos abiertos que tiene ustedes pueden meterse ahí y explorar qué es lo que hay y el gobierno federal también tiene una página parecida que es datos.gov.mx que tiene datos abiertos a nivel federal aparte de eso hay muchos datos que están disponibles pero toca webscrepearlos ¿qué quiere decir eso? por ejemplo que hay una página web donde ustedes pueden ver por ejemplo la vacunación como por municipio de pronto no hay una base de datos que uno se pueda bajar y tenga la vacunación pero hay una página web que tiene esa información entonces uno le puede decir a R que lea la información de esa página web de manera sistemática se llama webscrepear o en México aparte de eso pues ahí está el INAI que es no sé Instituto Nacional de Algo de Transparencia no sé ni qué quiere decir pero ustedes básicamente muchas cosas le pueden pedir al INAI que se las dé ustedes pueden escribir una carta y decir oye INAI yo quisiera saber X entonces yo por ejemplo ¿qué le pedió el INAI? yo Mauricio Romero le dije quiero saber qué maestros de primaria han sido acusados de abusos sexuales en los últimos 10 años entonces me mandan una carta a las dos semanas y me dicen son estos y ellos tienen un tiempo límite para responderle a uno entonces hay datos interesantes que no se puede bajar de ahí listo entonces en particular voy a leer unos datos de la página web que tienen los datos de polución que es la de aire.cmx.gov.mx entonces que voy a leer como lo dice acá el nombre de la base de datos un poco la red manual de partículas suspendidas ¿cómo supe yo que esa era la dirección en la cual tocaba bajarse la base de datos o sea como que los datos vivían en esa página web pues la verdad me metí a la página web como que explore un poco y me di cuenta que cuando uno hacía clic en bajar los datos este era el link que le bajaba a uno ¿listo? entonces voy a pasarme a R para que veamos qué hace esto en la vida digamos paso a paso o sea pero tipo en las páginas que uno le hunde y hunde literalmente como un signito a su punto y se descarga o sea ¿undimos ese link o hundimos a la que nos redige? a ver hagámoslo aquí todos juntos para que se denos antes una idea de cómo se hace esto creo que es así ¿no? hago vacas con con de ok creo que alguien me mandó algo al chat ah si hay una un paquete de arrelines si ven yo sabía gracias Elisa entonces acá a ver si no estoy mal a ver como de datos de anima acá datos entonces quiero partículas suspendidas si están viendo la página web o no sí entonces creo que lo que yo quería era partículas suspendidas que son estas si no estoy mal entonces si se clica acá entonces acá hay una cosa que dice si prefieres puedes descargar estos datos en Excel catálogos están los datos en sí y acá dice te los puedes bajar en CSV ahí si lo ves sí y acá mira dice incluso hay un URL que es este para bajárselos en CSV en XML y en JSON son cuatro formatos diferentes pero todos tienen los mismos datos entonces yo lo que hice fue literalmente copié la dirección de este enlace y pues digamos la pegué acá perfecto perfecto mil gracias ahora yo ya abrí estos datos y acá se ve un poco las primeras ocho filas son una información como metadatos o sea dice esta es la red manual de la Ciudad de México que tiene tal tal entonces las primeras ocho filas que son estas pues no las quiero leer yo lo que quiero es como lo que viene aquí abajo que son los datos en sí entonces pues yo lo que le dije pues sáltate las primeras ocho líneas ¿listo? y básicamente quiero que los strings sean strings no que sean factores eso es una cosa como de gusto a mí no me gustan los factores mucho entonces leí los datos entonces si ustedes hacen esto lo voy a hacer aquí entonces él se va a morar un ratito porque literalmente saliendo los datos de toda la polución que había en Ciudad de México desde cuando? desde 1989 hasta ayer pues no hasta ayer hasta el 28 de mayo hasta hace un mes está como recosado eso listo entonces ustedes le ponen estructura a la base de datos ¿cómo se ve? entonces dice tiene todas estas observaciones cinco variables tiene la fecha pero es un carácter ¿ok? tiene la estación que son como pues parece tres letras que le van a indicar a uno donde es la estación tiene un parámetro que es el PM10 esto puede tomar más de un valor porque si no estoy mal acá está el PM10 y el 2.5 también eventualmente tiene cuál es el valor y tiene cuáles son las unidades y las unidades es un número entonces acá viene la parte de que pues yo no sé exactamente qué son estos datos entonces esto es lo que yo les decía es muy importante buscar qué quiere decir los datos entonces acá alrededor por ejemplo dice catálogos complementarios eso le debería decir a uno probablemente tengo que leer los catálogos y quiero entender que tiene esta base de datos entonces si por ejemplo me bajo el catálogo de estaciones le hice clic pero no está viendo nada ah no sí lo que pasa es que apareció en la pantalla lo siento es que hay dos pantallas en mi computador entonces me la bajo entonces esta me dice por ejemplo mira estas son las estaciones tiene básicamente como una clave de la estación que por ejemplo pues esta es la de la Jusco tiene el nombre verdadero de la estación pues este Jusco hay otra que es Jusco medio tiene la ubicación o sea que uno podría pintar esto en un mapa potencialmente de dónde está cada una de las estaciones y le dice a qué altitud está tiene alguna observación entonces por ejemplo no sé esta estación finalizó en 2010 entonces pues obviamente yo no esperaría encontrar más datos después de 2010 para esa observación y tiene una ID de la estación que pues no sé para qué se use pero bueno hay una ID de la estación de pronto se usa parámetros así como eso pues tiene un catálogo de parámetros este va a ser un poco más obvio entonces bajémoslo y lo miramos rápido entonces tiene por ejemplo el ID del parámetro tiene también un código del parámetro cuál es el nombre entonces pues digamos si es PM10 pues es partículas menores a 10 microgramos si es PM2.5 es partículas menores a 2.5 y le dice a uno las unidades entonces le dice ah pues mira por ejemplo esto se mide en unidades la unidad 2 qué quiere decir eso si se dan cuenta hay otro catálogo es el catálogo de unidades y uno se lo baja y dice la 2 es que está medido en microgramos por metro cúbico ah ok entonces ya eso me ayuda básicamente a leer los datos originales que estaban acá porque por ejemplo me dice mira este valor que es 258 que es PM10 pues están medidos son 258 microgramos por metro cúbico ¿listo? entonces ya leímos los datos ahora estos datos pues que sean una fecha y está como un carácter pues está muy bien pero no sabemos que las fechas en cierta medida son como no son exactamente un número pero hay algo como numérico en las fechas o no yo puedo como coger a un día y sumarle entonces de 5 días y llego al mismo día pero o sea como al mismo fecha calendario pero el año siguiente o no y uno pensaría que ya alguien hizo digamos una función mágica por ejemplo que si yo le digo quiero que me digas cuántos días hay entre hoy y no sé el 15 de agosto de 1989 probablemente alguien ya hizo eso en R o no teniendo en cuenta que hay años bisiestos y todo efectivamente alguien ya lo hizo entonces lo primero que tengo que hacer es decirle oye esto que es un carácter que son las fechas realmente pues es una fecha o sea tengo que decirle es una fecha para que tú puedas usar las funciones de fecha que tú tienes guardado entonces yo lo que le digo es a esta al date modifícalo como pues vuelvelo un date haz punto date o sea vuelvelo un date eso es un tipo de objeto también en R la misma columna que se llama date y le tengo que decir cuál es el formato porque pues ustedes saben que por ejemplo acá en México se hace normalmente día, mes, año pero en Estados Unidos por ejemplo se hace mes día, año o sea primero se hace el mes y después el día entonces R pues yo le tengo que decir cómo vienen los datos y a veces vienen los años con cuatro dígitos y a veces con dos entonces aquí lo va a decir mira el formato es día viene una barrita horizontal un slash mes una barrita horizontal y el año cuando le pongo la Y mayúscula quiere decir que son cuatro dígitos y no dos si fuera Y minúscula sería que vienen dos dígitos ¿cómo sé todo esto? pues básicamente ustedes podrían como siempre decirle oye ¿cómo funciona esta función? y él les va a decir pues la función hace tal cosa ¿cómo lo convierte? hay un formato yo no sé cómo son los formatos entonces hago clic en carácter y ahí les va explicando a uno básicamente cómo puede hacer uno para leer las funciones y recuerden que siempre hay ejemplos al final ¿no? entonces pues yo ya lo hice entonces le dije listo léelo como una fecha muy bien aquí está lo que yo les decía que las unidades que quieren decir pues todo esto es lo que ya viene en los catálogos que ya nos bajamos ok entonces si ustedes por ejemplo se dan cuenta si yo hago DF el parámetro lo hace en una tabla esto para que me diga cuál es la frecuencia de los diferentes parámetros se van a dar cuenta que hay PM10 2.5 y PST entonces PM10 es pues partículas de 10 microgramos 2.5 es 2.5 microgramos y PST es partículas suspendidas totales yo solamente como por el ejemplo me voy a quedar solo con el PM10 ¿listo? entonces ¿cómo hago eso? como esta es una base de datos si quieren la puedo hacer como un head acá que básicamente quiero quedarme con las filas donde el parámetro es PM10 entonces quiero hacer como un filtro que es lo que habíamos hablado antes entonces voy a decir mira ADF hazle algo viene el pipe filtra que los parámetros sean solamente los que tienen PM10 ¿están de acuerdo con eso o no? entonces yo le hago eso y entonces ya me queda una base de datos que solamente debería tener eso lo puedo hacer de una manera diferente ¿cómo? con los paréntesis cuadrados entonces le digo quiero que el parámetro sea igual igual a PM10 entonces esto me va a crear unos lógicos y quiero quedarme solamente con esas filas ¿ya? entonces esa es otra base de datos y si ustedes se dan cuenta ambas bases de datos son exactas son idénticas a ver si yo le hago is.identical ahora sí ah pues que no sé no sé escribir evidentemente debería ser is.identical la de mi novia por eso es que uno nunca debería programar lo que no se sabe ah le voy a decir que es falso no sé por qué son falsos si en realidad son iguales bueno no sé de pronto es como que uno es un df y el otro bueno no importa estas dos bases realmente son iguales entonces me voy a quedar bastante con una que la va a llamar df ¿listo? muy bien ¿acá hay un alguien en la pregunta? sí ¿listo? ¿sí? ¿hay una pregunta ahí? ¿no? sí ¿por qué razón cuando modificamos la área que hemos fecha utilizamos yo no te oigo bien no sé si soy yo pégate un poquito pégate un poquito más al micrófono yo creo o sea ¿ustedes lo oyen? ¿soy yo? no me lo oye ok creo que tienes no sé ¿la está el micrófono? no 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 bueno a ver si puedo trasladar por el chat ok bueno menos que la pregunta va siendo va siendo escribida en el chat entonces voy a crear una variable que básicamente se quede solamente con el año y con el mes del de la fecha porque voy a decir no sé el día no me importa tanto entonces ¿cómo hago eso? voy a crear una variable que se llame año entonces pues con el signo de pesos y lo voy a decir quiero que de la fecha te quedes solamente con el año entonces lo hago con format ¿cómo sé que así se hace? honestamente googleé how to extract year from a date y así y me dijo que era así la pregunta de de emisiones ¿por qué al modificar la variable date utilizamos igual y no entregar acá se podría haber sido asignar básicamente el igual funciona igual que la flechita de asignar en general es mejor usar la fecha de asignar porque pues como que le dice cuál es la dirección en la que uno asigna el igual asume que lo de la izquierda es lo que uno asigne ya pero da igual si usaba el igual o el asignar listo entonces hago lo mismo con el mes y entonces ahora creo estas dos bases estas dos variables y digamos veamos cómo se está quedando la base de datos entonces acá se dan cuenta que por ejemplo esta fecha queda 1989 y el mes 1 y si yo bajo no sé vamos a otro lado por acá esta fecha que era el 30 de abril pues queda el año 2008 y el mes el 4 listo entonces hasta ahí pues hemos modificado un poco la base de datos y no tanto entonces ahora por ejemplo uno se podría preguntar bueno cuál es el promedio de la polución en Ciudad de México en todo este tiempo y a través de todas las estaciones entonces voy a calcular el promedio de el PM10 entonces si calculo el promedio me dice es 64.07 o sea desde 1989 hasta hace dos meses el promedio de lo que se respiró en Ciudad de México fue 64.07 pues microgramos por metro cúbico de esas partículas ¿listo? ahora ¿sí? qué pena ¿cómo ¿cómo supo R que esa variable si eran números si todo lo que habíamos copiado era como string? no, no mirámoslo acá si te das cuenta esta variable eran esta era bueno esta era carácter pero yo lo cambié a a la fecha la estación el parámetro si eran carácteres pero el valor o sea el value era número y la unidad también claro que la unidad quería decir otra cosa ¿no? entonces él ya sabía que esto era un numerito entonces no le pareció raro hacer un promedio ah ok si él ve números si lo va a tomar como número básicamente como funciona R es el cuando si lee una columna y ve que todo lo que está en esa columna son números entonces dice ah ok esto es un número pero si llega a haber un solo carácter entonces lo vuelve carácter toda la columna perfecto gracias ahora pues podemos ver por ejemplo cuántas observaciones hay por estación entonces para eso uso table que me da como una tabla de frecuencias entonces me dice mira esta estación tiene no sé 1355 unidades mientras que hay una MCM que tiene solamente 265 y XCH que es el Xochimilco tiene 124 podemos ir a mirar el catálogo de estaciones para ver cuáles eran esas entonces era M la que tenía poquito era MCM Museo de la Ciudad de México esa tiene poquitas observaciones y la de XCH la de Xochimilco también tiene poquitas esa tiene sentido porque esa finalizó operación en 1929 o sea hace mucho tiempo listo ahora uno podría llegar entonces nada más arriba donde decimos como create a year and a month variable al momento de poner el signo de pesos es lo mismo que lo que hacemos con mutate ¿verdad? sí o sea básicamente esto es como a esta base de datos agrégale una columna o sea con el signo de pesos es como quiero una columna que se gane año y asígnale a esa columna pues esto acá ¿no? ok es como un vector perfecto gracias profe ahora nos podemos preguntarnos bueno ¿cuál es el promedio? no en toda la ciudad sino por ejemplo en el pedregal que es la más cerca a mí en este instante porque estoy en Santa Teresa entonces ¿cómo hago eso? llego y le digo mira fíltrame la base de datos de la manera que en las estaciones solamente me interesa el pedregal y el resultado de esto que es una base de datos me quiero quedar con la columna de los valores y a eso sacarle el promedio entonces si lo hacen paso a paso si yo hiciera este filtro solamente pues básicamente va a ser una base de datos voy a mirar usando el principio que solo tiene observaciones del pedregal me va a quedar con la columna de value que va a ser precisamente un vector muy largo y ahora le saco el promedio a eso y me dice bueno mira son 42 o sea el pedregal en general está más limpio que el resto de la ciudad de México ¿están de acuerdo? ahora uno podría llegar y decir quiero hacer algo parecido pero quiero calcular la media para todas las estaciones pero no quiero hacerlo uno a uno o sea no quiero como tener que hacer este comando para el pedregal para cada una de las posibles valores entonces ¿cómo se hace eso? pues básicamente lo que le voy a decir es a esta base de datos agrúpala por estación entonces va a decir ok voy a hacer algo para cada uno de los grupos o sea para cada una de las estaciones en este caso ¿qué voy a hacer? voy a calcular una estadística de resumen que va a ser el promedio entonces si yo hago esto y lo miro acá este station mean que fue un objeto que creen lo que hace él es que dice mira aquí pues es como una tabla que tiene para cada una de las estaciones el promedio o sea que uno puede ver que no sé por ejemplo el pedregal es tal con las lomas es de lo más limpio que hay en Ciudad de México mientras que XAL que no sé qué quiero decir mi conocimiento de Ciudad de México no es tan extenso SALOS TOC no sé dónde queda pero bueno SALOS TOC evidentemente está mucho más contaminado que el resto de la ciudad y lo mismo Xochimilco profesor ¿sí? ¿y esto cómo lo haríamos con el básico? sin sin no entonces ahí ya ya no es tan sencillo yo uno podría hacer una función que se llama agregue básicamente como lo dices como que agrega los datos entonces ¿cómo funciona la función? pues busquémoslo acá para que para que todos lo vean entonces básicamente llega y dice mira vas a agregar un data frame que es X por un grupo y le vas a aplicar una función entonces ok entonces el data frame sería este el grupo y si uno le da acá dice tiene que ser una lista de objetos entonces lo va a decir ok es una lista va a ser dfsub cvestación y la función quiero que sea el promedio entonces lo que dice esto es básicamente a esta base de datos ahí esto quiero que sea el valor o sea el valor quiero que por los grupos que crea cvestación le calcules el promedio y si hago eso y si hago eso pues me queda muy parecido y summarize para que nos sirve summarize en realidad sirve para hacer muchas más cosas porque ustedes podrían también decirle quiero que saques más de esto quiero que saques este lo voy a llamar promedio y quiero que también saques la mediana por ejemplo esto le podrías decir calculame las dos o sea como las dos estadísticas promedio digamos igual y entonces si le das esto él ahora te va a calcular lo mismo pero con dos columnas una que tiene el promedio y la que tiene la mediana y pues así le puedes calcular muchas estadísticas promedio puede ser el quintil la moda la enviación estándar no sé lo que tú quieras ok gracias listo entonces con aggregate pues de nuevo es parecido pero digamos si es la desventaja que si yo calcular la media y el promedio me toca hacer dos por aparte entonces tengo que hacer una para la media y una para la mediana entonces aquí me saca la mediana y bueno pero me toca hacer como dos cosas por aparte entonces la verdad es que en esto el data pliers funciona mucho mejor listo ok ahora yo también podría preguntarme cómo ha evolucionado esto en el tiempo entonces en vez de agruparlo por estaciones lo voy a agrupar por fecha entonces básicamente hace muy parecido lo voy a decir a la base de datos agrúpala pero no por estaciones sino por fecha o sea cada día y calcula el promedio entonces si hago eso la base de datos resultante básicamente va a tener cada fecha y cuál es la producción promedio ¿listo? y entonces ahora le voy a decir a R que grafique esto entonces lo voy a graficar y así se ve ¿quién lo puedo hacer aquí un poco más grande? ¿ahí se ve bien? o no sé entonces ¿qué le muestra esta gráfica? pues le muestra pues un par de cosas la primera es que claramente la polución ha ido cayendo en Ciudad de México a medida que ha ido pasando un tiempo o no o sea no sé los noventas tenían mucha más polución que los la segunda de acá del 2000 ¿estamos de acuerdo o no? también se ve que hay un comportamiento estacional o no bien fuerte o sea como que sube baja sube baja sube baja que pues si ustedes han vivido en Ciudad de México más de un año saben que cuando está muy alto probablemente es como alrededor de abril ¿no? y cuando está muy bajo es ahorita básicamente ¿no? o sea como en esta época del año que yo llevo mucho listo ahora yo hice esta gráfica acá un par de cosas que hice fue básicamente si te le dije grafica estos datos y R automáticamente vean que supo que yo quería o sea intuyó uno le puede cambiar los defaults pero intuyó que ustedes querían que en el eje X quedara la fecha y en el eje Y el PM10 pero uno le puede uno le puede cambiar esos defaults le puede decir no quiero que en el eje X quede otra cosa y yo quiero que la gráfica sea una línea pero porque a mí me gusta también podrían haber sido unos puntos que sería con P entonces si hago eso pues va a ser una serie de punticos pero se ve más bonita la línea y a mí en general no me gusta que quede una línea arriba y a la derecha entonces le digo que la caja de la gráfica sea una L no un cuadrado eso son como unas cosas de gustos mías listo yo esta gráfica la guardé para guardar en la presentación entonces como la guardo básicamente le digo guárdala como un PDF le doy el nombre del archivo que quiero que la guarde y hago todas las gráficas que quiera hacer y al final le digo cierra ese archivo como que ya guardé en el PDF todo lo que quiero guardar entonces el PDF es para decirle en qué archivo guardarlo y el DevOps es como para decirle cierro el archivo ya terminé de graficar lo que quería en ese PDF listo entonces si ustedes corren esto pues les va a quedar un PDF que van a tener ah porque es que no puse bien el el directorio es mi culpa ya no me acuerdo como quedó el directorio los modifiqué pero lo pongo bien profe entonces ahí lo estaría guardando en la subcarpeta figures de la carpeta lecturas exactamente y el nombre es PM10 guión uno si se lo voy a mostrar acá entonces ahora literalmente lo acabo de guardar entonces acá está ¿no? entonces acá está figuras porque tengo muchas cosas acá la quiero organizar entonces ordenar por fecha por fecha acá está la que acabo de crear y si la abres pues la misma gráfica que acabamos de ver pero en un archivo PDF por aparte que uno le puede hacer zoom los PDFs tienen una ventaja y es que pues no se saben esto los los JPGs y los PGN y todo o sea casi todos los formatos como de fotos normales se llaman están a base de pixeles y los PDFs son a base de vectores entonces lo que quiere decir eso es que uno puede hacerle zoom a un PDF lo que quiera y no se ha pixeleado entonces uno lo puede hacer como zoom a este PDF y nunca se pixeleado eso tiene una ventaja los PDFs pero lo pueden guardar como JPG si también si quieran no pasa nada listo ¿dónde estaba R? ya se me perdió ¿eso responde a tu pregunta? ¿sí? no vamos a superar que sí listo ok entonces esa es una gráfica como evoluciona ahora voy a hacer un filtro y me va a quedar solamente con cuatro estaciones la de Tlalpan la del Pedregal la de Mer que no me acuerdo que era y la de Sal ¿cuál es la de Mer a ver? dejamos el catálogo de estaciones la de la Merced listo o sea como por el centro entonces hago esas estaciones entonces voy a filtrar que solamente tenga que la estación solamente esté dentro de ese grupo entonces ya va a ser una base de datos más pequeña que va a tener solamente estaciones voy a crear un indicador como de fecha que va a ser el año más el mes dividido entre 12 listo entonces como que va a ser para crear pues como una variable continua de año en realidad me acabo de caer en cuenta que esto debería ser así ya lo discutimos por qué porque quiero básicamente que enero sea como por ejemplo enero de 2010 sea exactamente 2010 y que diciembre de 2010 sea pues no 12 dividido entre 12 que me daría a 2011 cuando lo sume sino que sea 11 doceavos ¿si se entiende? listo entonces creé como una variable clásicamente marca la fecha y el mes y entonces ¿qué voy a hacer acá? entonces voy a crear una base de datos que lo que va a hacer es quedarse con los datos de 2010 entonces hace un filtro que básicamente dice ¿quién es suerte las fechas? tal que la fecha sea mayor que el primero de enero de 2010 como para quedarme con los últimos 10 años de datos solamente los 11 años quiero que haga un un grupo por fecha y por estación entonces básicamente quiero que calcule cuál es el promedio por fecha y por estación para pero entonces la fecha va a ser el mes entonces básicamente estoy calculando el promedio mensual por estación ¿listo? y quiero que calcule el promedio entonces básicamente de lo que estoy haciendo acá es crear una base de datos que solo tiene datos de 2010 y tiene el promedio para cada estación mensual de la polución ¿están de acuerdo o no? profe yo tengo una duda en la función de promedio en min ¿por qué ponemos entre paréntesis el value? porque quiero que calcule el promedio ¿de qué? entonces yo le tengo que decir el promedio del valor o sea porque se llama value esa columna aunque yo no sé la columna ¿quieres calcular el promedio? ya entonces value es la columna de la que estamos porque si miras la base de datos se llama value esta columna que es la que tiene el valor de la polución pero es por eso no es porque queremos decirle que calcule el promedio de un valor sino porque la columna se llama value casualmente ok sí gracias listo Judith ¿tienes una pregunta? sí cuando hacemos estos filtros ya hemos alterado la base original ¿no? no hay forma de regresarla o se está guardando un respaldo de la original yo lo que he ido haciendo es cada vez que la modifico mucho creo una base nueva entonces por ejemplo acá está la base original que era DF y esa nunca la he reescrito si te das cuenta entonces esa base no la he modificado cuando por ejemplo hice el primer filtro que fue quedarme suerte con el PM10 creé una base nueva que se llama DFSUB y acá por ejemplo que voy a hacer esta modificación voy a decir que esa modificación que en DFSUB underscore PCMJ como de mes año entonces así no borro o no altero la base original eso responde ¿sí? sí se van creando como bases van creando como copias que voy modificando y en Stata sé que hay una forma de hacer como Preserve y Restore para poder hacer modificaciones pero regresarlas ¿en R hay esa opción? no porque hay una diferencia fundamental entre R y Stata para los que han usado Stata es que en Stata yo puedo tener una base de datos abierta a la vez entonces por eso me toca hacer esos Preserve y Restore pero yo aquí puedo tener muchas entonces en vez de tener que hacer eso es como si yo dijera acá no, no te olvides del Preserve o sea, te guarda una copia que voy a modificar que se llama DFSUB.me y a veces quiero usar esa y a veces quiero usar la original y todas tienen y tienen las 12 en memoria simultáneamente ok y no hay problemas con capacidad o memoria si tenemos un montón de bases creadas ¿verdad? claro bueno, o sea todo depende si tienen o sea al menos que tengan como más de 500 mil observaciones o 100 observaciones probablemente no hay problemas obviamente si ya tienen muchas observaciones claro ya empiezan a crear copias y empiezan a ser problemáticos entonces uno empieza a tener una sola base en memoria pero la puede guardar y después cargarla más adelante la original si quiere digamos si le hace unas modificaciones que se quiere devolver gracias bueno entonces corro este comando entonces me va a calcular el promedio por estación mensual si quieren lo podemos ver acá ¿dónde está? pues este entonces básicamente tiene esto lo va a organizar por estación por ejemplo entonces tiene la estación de la merced primero para cada una de las fechas cuál es el promedio del PM10 ahora lo interesante es graficar esto entonces para eso voy a utilizar GGplot que es una manera como de graficar no con R bases sino con un paquete que se llama GGplot que la verdad hace pues gráficas bien bonitas y si a ustedes les parece que Data Planner es intuitivo les va a parecer que GGplot es intuitivo si les parece que Data Planner no es intuitivo no les va a parecer que GGplot es intuitivo como que las dos cosas van muy de la mano pero pues aquí les voy a mostrar cómo se haría acá entonces básicamente lo que voy a decir es graficame esta base de datos ¿listo? entonces lo doy la base de datos quiero que grafique ¿cómo quiero que la grafiques? entonces le voy a decir mira quiero que el aspecto de la gráfica sea en el eje Y el PM10 quiero que quede en el eje Y en el eje X quiero que quede el mes año quiero que hagas diferentes o sea como una línea ahorita lo voy a decir que es una línea pero quiero que hagas una línea por cada una de las estaciones y que las colorees de acuerdo a las estaciones ¿listo? ahora hasta ahí yo no le he dicho que graficar no le he dicho que haga como una gráfica por cada estación ¿qué grafica quiero que hagas? después le digo un más quiero que grafiques una línea voy a mutear a Sofía porque creo que no era una pregunta pero Sofía si tienes una pregunta la puedes hacer creo que no era una pregunta entonces lo voy a decir creo que grafiques una línea ¿listo? quiero que el tipo de la línea sea diferente para cada estación también quiero que pongas unos puntos para que quede como la línea encima de los puntos muy parecido quiero que el título sea PM10 a través del tiempo quiero que el título del eje Y sea micrófono por metro cúbico y quiero que digamos los colores y todo como el esquema de colores sea el clásico entonces si yo hago todo eso esta es la gráfica que me queda entonces básicamente ¿qué fue lo que hizo él? puso acá el título PM10 a través del tiempo no le puse que pusiera nada en el eje X pero tal vez le hubiera podido poner fecha en vez de quedar acá year underscore month porque pues eso no es muy útil en el eje Y me dice que es micrófono por metro cúbico acá tiene como un logo de la estación entonces vean que cada estación tiene un tipo de línea diferente o sea Mercedes es como una línea sólida y mientras que el pedregar son como punticos Tlalpan son como dash 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 y sal es como ah no Tlalpan es dash punto dash punto y sal es dash 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 y aparte tiene también unos puntos diferentes entonces la Merced son círculos pedregar son triángulos Tlalpan son cuadraditos y lo que sea sal es crucecitas y me hace una gráfica por cada uno de estos y me la hizo desde 2010 entonces por ejemplo que pues no sé que podría uno inferir de esta gráfica pues si se dan cuenta por ejemplo la de xal ya no sé que dónde es pues me dio una polución bastante alta y dejó de medir polución por acá o no o sea para los últimos meses no ha habido datos de xla y el pedregal que es como el que tiene triangulitos que está acá bajito es el que menos polución tiene consistentemente a través del tiempo o no y en la mitad pues están los otros dos y aquí se ve pues la estacionalidad de la que estábamos hablando antes las cuatro estaciones marcan más alrededor de pues digamos como de esta parte del año que uno podría pensar que es como abril y cae después que es en el verano cuando empieza la temporada de lluvias profe porque aquí usó en la línea de código más el signo más en vez de porcentaje mayor porcentaje porque o sea es muy parecido a porque no es porque en realidad es como que yo le estoy diciendo todo el tiempo haz más cosas a la gráfica es como no modifiquen la base de datos que es lo que hace el pipe sino haz más cosas a la gráfica entonces lo que le digo es acá le digo como que graficar que es el a es después le digo añade más o sea añade una línea aparte eso añade puntos porque si yo le quitara esta parte él haría la línea sin los puntos o sea hagámosla rápida para que vean cómo se ve si hacemos esta sin los puntos se ve la línea pero sin los punticos que estaban ahí antes o no entonces como que yo lo que le digo es como añade cosas a la gráfica entonces por eso es que es como más porque es como más cositas y las cosas que yo le ponga más tienen que ser también del mismo paquete de ggplot todo es de ggplot sí entonces acá el título y pues adelante ustedes pueden medio intuir si yo por ejemplo quisiera que hubiera quedado algo en el eje y pues probablemente hubiera sido no ylab sino xlab entonces yo le puedo poner xlab y acá que sea fecha o pues 20 ya que todos están en 10 entonces si hago esto lo grafica ahora entonces ya me quedó en el eje y como yo quería y uno le puede modificar para que por ejemplo el tamaño de los subtítulos sea más grande o el tamaño de los numeritos que aparecen o sea como de los de los números del eje también sea más grande o sea uno puede modificar todo entonces pues ahí es bastante flexible en realidad ahora si uno hace gráficas con ggplot vean que antes como yo la había guardado es que yo decía pdf o sea como abre un pdf y guárdalo acá en ggplot es un poco diferente uno como que hace la gráfica y cuando la ya la terminó le dice pues ggsafe o sea guárdala es una gráfica de ggplot y guárdala como quiero que la guardes como un pdf y quiero que el pdf tenga estas unidades porque uno le puede dar unidades o sea ayuda para muchas cosas pero por ejemplo lo ideal cuando ustedes hagan presentaciones a futuro uno le puede decir que el tamaño de la gráfica sea sacarle de una pantalla estándar que es 16x7 si no estoy mal entonces si la gráfica no les queda como distorsionada cuando sino que les queda exactamente el tamaño o sea como de las proporciones de una pantalla pero hay pantallas que son cuadradas entonces uno le puede decir no entonces anda cuadrada ¿no? depende de si quien que optimice digamos para un celular o para una pantalla de computador o para un televisor lo que sea eso también se puede hacer en el pdf de acá arriba en este yo también le puedo decir las unidades o sea le puedo decir que sea más alto que ancho digamos listo preguntas hasta ahí profesor ¿cómo se llama el paquete que tenemos que instalar para hacerle así las gráficas? mira acá lo tengo al principio para que después lo puedan ver no tienen que memorizar es básicamente ggplot o sea hasta el momento hemos usado realmente estos dos paquetes el stargazer no lo hemos usado realmente el tie divers es todo lo que tiene todo el manejo de base de datos incluido el data players y el ggplot dos porque el uno ya no existe lo descontinuaron es pues el de graficar aunque en realidad creo que si no carga el tie divers también ya carga el ggplot bueno eso no estoy seguro sí yo no cargué ggplot es que el tie divers realmente es como o sea el nombre viene como de tie divers es como un universo de paquetes entonces cuando uno carga el tie divers carga como muchos paquetes incluido el data players y aparentemente el ggplot la verdad es que no me acuerdo listo ok muy bien vamos volvamos acá básicamente lo que hemos ido hablando son las gráficas que hemos creado muy bien entonces si se dieron cuenta pues o a mí me parece cuando hicimos como esta desagregación de la base de datos o más bien desagregación cuando hicimos como el subset de la base de datos sacamos como estas submuestras realmente pudimos contar una historia mucho más interesante cuando miramos el promedio de la producción para toda Ciudad de México aquí se ve que digamos la polución es desigual en diferentes áreas de la ciudad no sería sorprendente o sea ustedes deben saber que en las áreas más ricas hay menos polución y en las áreas más pobres hay más polución entonces digamos hay como un componente de desigualdad de ingresos también en la desigualdad de la exposición a la polución básicamente los ricos pagan por no tener polución y eso pues permite contar una historia mucho más como rica digamos entonces bueno ¿cómo se pueden hacer estos offsets? pues ya básicamente recuerden que hemos visto el filtro y el select entonces pues solamente como recuerden que son los que hayamos visto hasta ahora bueno acá tengo un ejemplo pero creo que me va a saltar este ejemplo ustedes lo pueden hacer en su casa si quieren o sea para que ustedes lo hicieran y lo discutiéramos pero creo que si no entonces nos acaba el tiempo de la clase de hoy muy bien listo muy bien entonces eso entonces bueno o sea si quieren acá hay como un ejercicio para que hagan en su casa practiquen lo que vimos ahorita pero pues me lo va a saltar muy bien entonces básicamente hasta ahora para hacer un recap corto de lo que hemos hecho hemos visto los objetos básicos de R digamos de esos objetos empezamos a ver bases de datos ¿no? y empezamos a ver un poco como manipular esos datos y como graficarlos ahora lo siguiente que pues que como que quiero enseñarles es lo básico de programación o sea hasta el momento hemos usado R casi como si fuera un Excel o sea lee datos los mira y los grafica pero R realmente es mucho más poderoso entonces para que puedan entender qué tan poderoso es limitamos lo básico de programación creo que igual ustedes tomarán una clase como de Java en algún momento si no estoy mal bueno no importa yo arranco desde cero ok entonces básicamente hay como tres cosas básicas de programación que son los for loops los conditional statements y las funciones y aparte de eso vamos a ver lo que llevamos como el currículo en escondido que es cosas que nadie enseña excepto tal vez yo voy a intentar enseñarlas pero las deberían saber porque son como soft skills muy valiosos después ¿listo? entonces empezamos por los for loops entonces es muy común que uno quiera hacer lo mismo muchas muchas veces entonces pero para digamos diferentes grupos de datos por ejemplo puede que esa gráfica que hicimos ahorita de la polución de pronto uno quisiera no sé porque está escribiendo un reporte para el gobierno o algo por el estilo no que sea una gráfica que tenga todas las estaciones una encima de la otra que es difícil a veces pues puede llegar a ser como muy engorroso sino que sea una gráfica por cada estación entonces básicamente quieren hacer en Ciudad de México no sea de 40 estaciones quieren hacer 40 gráficas entonces uno quiere evitar tener que escribir el mismo código 40 veces porque eso pues uno es probablemente hay errores y dos y esto aprendanlo para el futuro uno nunca escribe la versión final del código uno siempre dice versión final y después la modifica y tiene que crear la versión final final y así hasta que llega final 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 del final entonces si ustedes cogieron un código que creen que es final y lo copiaron 40 veces eso quiere decir que probablemente ustedes del futuro van a tener que modificar ese código 40 veces entonces lo mejor es tratar de tener un solo código que haga como un loop por todas las estaciones y les quede 40 gráficas ¿listo? entonces como que haga lo mismo pero 40 veces para cada una de las estaciones entonces se llama un for loop ¿listo? aparte de esto pues R tiene muchas maneras de escribir for loops una de las cuales es el apply yo les voy a enseñar apply que es una manera de escribir un for loop en casi que una línea un for loop no tiene muchas líneas de programación que está muy bien si ustedes quieren un código que sea muy concreto pero si quieren un código que sea fácil de leer los for loops son más fáciles entonces yo les voy a enseñar o sea en este momento voy a primar que sea como fácil para ustedes hacerlo más que que sea eficiente digamos entonces por eso no voy a enseñar los apply pero sepan que existe y si el día de mañana no se solven muy buenos en R pues ya saben que pueden usar los apply listo entonces la idea básica es que ustedes tienen un vector de valores sobre los cuales quieren iterar o sea quieren hacer lo mismo para diferentes valores de ese vector entonces digamos digamos que el vector es las estaciones de Ciudad de México de polución entonces ustedes quieren hacer una gráfica para cada uno de los valores de ese vector o sea para cada una de las estaciones entonces se llama van a iterar sobre los valores de ese vector listo entonces ¿cómo funciona? digamos a grosso modo en cómo se vería como en español eso básicamente uno dice for entonces yo voy a crear una variable que va a ser la variable que va a iterar y lo voy a decir for la variable que voy a iterar en el vector entonces lo que va a decir es va a recorrer todos los valores de ese vector y va a tomar diferentes valores haz abro paréntesis haz algo cierro paréntesis entonces lo que hace este for es que llegue y dice ok esta variable va a tomar el primer valor de este vector y voy a correr el código segundo paso esta variable va a coger el segundo valor de ese vector y corre el código y así hasta que se acabe el vector ¿listo? entonces ustedes podrían pensar algo así como que yo digo para acá a esto lo voy a llamar estación en las estaciones de Ciudad de México haz algo ¿qué puede ser ese algo? grafica los datos de esa estación crea un pdf crea una gráfica o algo por el estilo ¿listo? entonces vamos a utilizar aquí los datos de NT-Cars que recuerden creo que lo ya vamos a ver una vez que es una base de datos que básicamente es como la revista motor no sé cómo se llama la revista en México pero como la revista en Blue que tiene como los datos de carros usados y entonces va a tener los carros de fuerza las millas por galón ¿listo? y pues vamos a hacer unas cosas para estas variables ¿listo? ahora si yo quiero que dentro de un loop R me imprima unos resultados le tengo que decir que los imprima de otra manera como que va a ser todo el código por detrás y no me lo va a mostrar eso es para evitar que cuando yo corra un for digamos la consola se llene de muchos resultados porque el código pues como usted ha visto en RK es que yo hago algo él me dice que hizo entonces como que él lo va a ocultar para que no sea como demasiado demasiado pues como visualmente demasiado cansado ¿listo? entonces ¿cómo va a funcionar esto? yo voy a cargar la base de datos de carros ¿listo? voy a llegar y a quedarme con ¿cuáles son los carros que tienen un cilindraje por encima de la media de la mediana del cilindraje ¿listo? entonces eso lo voy a llamar una base de datos que se llama above-med o sea básicamente de los carros que tienen más de la media de cilindraje y voy a hacer lo mismo pero para los que están por debajo entonces aquí lo que hice fue si están de acuerdo conmigo partir la base de datos en dos los carros que tienen mucho cilindraje y los que tienen poquito ¿listo? ahora para las siguientes variables entonces para i iba a ser la variable que yo voy a iterar ¿listo? entonces para i que va a tomar los siguientes valores en orden en el orden que aparecen ahí mpg display horsepower y peso wt haz lo siguiente calcula el promedio de esa variable en la base que está por encima de la media del cilindraje y calcula el promedio de esa variable en la base de datos que está por debajo de la media y calcula la diferencia entre esas dos cosas entonces lo que hace este código básicamente es que me va a calcular la diferencia promedio de diferentes variables por ejemplo las millas por galón para los carros con mucho cilindraje con respecto al promedio para los carros con poco cilindraje están de acuerdo conmigo o no porque le dio doble corchete después del lado med acá dices sí porque es porque es doble el corchete en vez de solo un corchete y eso tiene que ver como funciona r te lo voy a hacer con un ejemplo es más fácil entonces a ver dónde está tengo que cargar la clase t entonces ese está este código acá entonces digamos que yo lo fuera a hacer con solamente un corchete hagámoslo así porque así es como yo lo traté de hacer al principio es una pregunta muy vale entonces y yo lo corro él me va a decir no sé hay como un error como que me vuelve puro ceneas ahora veamos qué es lo que vale y y va a valer en este momento wt porque vale wt porque ya corrí todo el for loop entonces y tomó el primer valor mpg después display después hp y por último wt entonces quedó digamos con el valor wt entonces como que pues veamos qué pasa si yo le digo a bobmet y él como que sí lo saca pero lo que yo quiero en la vida real es como el vector o sea quiero los números en sí entonces si yo le doy doble paréntesis doble corchete me vuelve como el vector no la base de datos pero o sea es una no es nada obvio que debería ser así básicamente pero así funciona listo entonces si yo hago esto ahora sí como lo teníamos pensado básicamente me va a decir mira por ejemplo en millas por galón la media de los que tienen mucho cilindraje menos la media de los que tienen poco cilindraje es menos 10 después me dice no sé el display que es creo que tan grande es el que tan ancho es el el carro o algo así pues es son más anchos los que están por encima de la media cuántos cabezas por fuerza tienen pues tienen más cabezas por fuerza y pesan 1.4 toneladas más en promedio están de acuerdo todos con esto o no o sea profe lo que estamos lo que estamos haciendo es simplemente comparar o sea restamos para ver como cuál es quién tiene más de cada una de las categorías que pusimos arriba ¿verdad? sí o sea como ¿cómo se compara la media de los que tienen mucho cilindraje con los que tienen poco cilindraje poco y mucho entendido como por encima de la media y por debajo de la mediana ok profe esa i de ahí que es por i in si eso que significa o sea este de acá donde estoy acá parado sí o sea eso básicamente es la variable que va a ir tomando diferentes valores del vector entonces i o sea como funciona este código literalmente lo siguiente empieza y dice i va a valer primero mpg o sea este carácter y va a correr este código entonces va a decir básicamente cuál es el promedio de arriba de la media y ahora piensa que i vale mpg o sea el carácter mpg entonces es como quien dice ah ok pues calculame el promedio de las millas por galón de esa base de datos y después hace lo mismo pero para la otra base de datos y calcula la diferencia eso lo hace una vez y después i o sea vuelve como a volverse como que hace el loop y dice ah bueno ya hice mpg entonces ahora i va a valer display y hace exactamente lo mismo si quieren veámoslo con un ejemplo más sencillo lo hace que simplemente me imprima i ¿listo? entonces voy a comentar esto entonces si yo hago este for loop es lo que va a decir es que va i va a valer mpg y lo va a imprimir entonces imprime mpg después i va a valer display y lo imprime entonces va a valer y así ¿tiene sentido eso? sí o sea profe i es como una variable muda que va a tomar cada uno es como una variable que va a ir tomando los valores del vector en el orden en el que el vector aparece lo del orden es bien importante Rodrigo ¿tienes una pregunta? sí que si podría repetir lo de los dobles corchetes para la i sí básicamente si tú lo haces un solo corchete lo vamos a hacer acá él lo que te hace es como que te imprime la base de datos y toda esta base de datos si le tratas de sacarle el promedio él va a decir no sé cómo sacarle un promedio a una base de datos pero si tú quieres como solamente básicamente el vector cuando le haces el doble corchete así entonces ya te imprimes el vector de los valores o sea aquí si te das cuenta esto es una base de datos y sacarle un promedio a una base de datos como que no tiene sentido aunque tenga una sola columna entonces es recta decir yo no sé cómo sacarle el promedio a una base de datos como que eso no tiene sentido entonces cuando le hago doble corchetes ya es como que dice ah ok el vector lo que quieres es el vector entonces a eso sí le puedo sacar el promedio gracias profesor listo ¿tienes otra pregunta? o pues se queda subido y bajado la mano ya la bajé muy bien profesor si se refiere a base de datos se refiere que es un data frame cuando es inconsequente es un data frame exactamente entonces básicamente él va a decir como yo no sé cómo sacarle un promedio a un data frame eso no es como que matemáticamente no tiene sentido claro perfecto gracias así tengo una sola columna entonces como que yo le tengo que decir ah no quiero es la columna gracias pero yo no quiero es la columna listo muy bien súper bien entonces eso básicamente es como un loop muy básico ahora digamos volvamos al ejemplo de las estaciones entonces lo que yo voy a hacer ahora es casi que imprimir el valor promedio para todas las posibles estaciones que hay en Ciudad de México entonces ¿cómo voy a hacer eso? lo que voy a hacer es primero luego la base de datos listo la voy a volver a leer la misma base que ya le haremos la vez pasada con la misma dirección entonces ahora lo que voy a hacer primero es que quiero saber básicamente cuáles son los posibles valores que pueden tomar las estaciones entonces una manera de hacer eso es que yo le voy a decir dame las estaciones listo o sea quiero que las estaciones que miren PM10 o sea primero el filtro entonces lo que hace ese filtro es que dice quiero las observaciones de PM10 y después le digo ok dame la estación de eso y obviamente esto va a ser un vector muy grande porque es cada una de las observaciones en cada momento del tiempo pero entonces yo lo que le quiero lo que quiero saber es cuántos valores posibles puede tomar esto porque hay muchos que se repiten entonces si yo le doy unique él me va a volver un vector con pues como dice el nombre básicamente solamente todos los valores distintos que puede tomar él o sea como el unique value entonces si yo le doy eso él me va a decir mira los valores posibles que puede tomar es CES MER PET PLALOG no sé cómo se llama eso NES LOMAS bueno en fin o sea básicamente estas son las estaciones que miden PM10 en Ciudad de México ¿están de acuerdo? listo entonces ahora este vector pues ustedes lo podrían guardar lo que sea así que lo podrían llamar vector de estaciones no importa listo yo lo que estoy viendo ahora en el FOR es básicamente para la estación entonces ahora la variable muda como decías tú no va a ser i sino va a ser estación entonces estación va a ir cambiando de valor que quiero que esté en este vector esto es el mismo código que estaba arriba entonces básicamente primero estación va a tomar el valor CES después va a tomar el valor MR después PET y así ¿listo? tengo una duda muy grande Dave estás como tienes un ventilador al lado o estás como en una terraza muy poderosa ok es el viento como que no podía dejarte mirar porque decía ¿qué está pasando ahí? perdón ya me agarré el pelo ya me agarré no, no, no no pasa nada no pasa nada es como un photoshoot bueno, listo entonces la variable estación va a tomar el valor CES después MER después PET y así hasta acabar en H A E ¿listo? entonces ¿qué es lo que va a hacer el código? va a coger y primero va a imprimir la estación y después va a imprimir el promedio ¿el promedio de qué? pues voy a coger la base de datos y le voy a hacer un filtro que básicamente se queda solamente con las estaciones que son igual a estación entonces digamos cuando valga no sé CES se va a quedar solamente con las filas donde la estación es CES y que el parámetro sea PM10 porque solamente me interesa el PM10 y cuando ya haga ese filtro quiero quedarme con el valor de la polución y le calculo el promedio entonces si yo corro este código lo que debería hacer digamos intuitivamente es imprimir el nombre de la estación y después imprimir el valor promedio de la polución de PM10 para esa estación entonces lo corro y me saca entonces me dice pues la polución promedio en CSE 76 en MER 73 así para cada uno de los valores hasta HAN ¿Tiene sentido eso? Sí Listo Ok entonces ahora volvamos a hacer un ejemplo con la base de datos de carros entonces veamos la base de carros veamos cuántos valores diferentes puede tomar el cilindraje y después para los valores posibles que puede tomar el cilindraje calculemos las millas por galón promedio o la mediana más bien y pues ya no y vamos a una función que se llama PASTE para que lo que imprima R sea un mensaje legible para un humano que básicamente va a decir la mediana de las millas por galón para cuando el cilindraje es algo es X ¿Listo? O sea básicamente quiero que el mensaje me diga exactamente lo que está calculando R o sea la mediana para los carros que tienen las millas por galón que tiene un cilindraje tanto es tanto entonces ¿Cómo hago eso? Llego y le digo bueno igual que antes cargo la base de datos de carros ¿Cuántos cilindrajes puede tener acá esta base de carros? Tiene 6, 4 y 8 son los 3 valores posibles entonces voy a decir ok para cuando C esté en este vector o sea C primero va a tomar el valor 6 después va a tomar el valor 4 después el valor 8 ¿Qué quiero que haga? Quiero que imprime ¿Qué cosa? La mediana de ahora voy a hacer un filtro entonces quiero solamente los datos donde el cilindraje es igual a C y recuerden que C primero va a valer 6 después 4 después 8 y quiero que esta base de datos tomar las midas por galón y calcular la mediana entonces si yo hago eso él básicamente me va a imprimir 19.7 26 y 15.2 ¿Dónde? A ver si están de acuerdo conmigo 19.7 es la mediana para los cilindrajes de 6 26 es la mediana para los cilindrajes de 4 y 15.2 es la mediana para los cilindrajes de 8 ¿Están de acuerdo? entonces ahora quiero que lo que voy a hacer es otro for que va a ser muy parecido pero quiero que el mensaje sea como les decía antes como que lo pueda leer un humano directamente entonces lo que voy a hacer es muy parecido voy a hacer el mofor va a recorrer los mismos valores pero ahora quiero que imprima y entonces voy a usar un paste 0 paste 0 es una función que básicamente pega caracteres entonces quiero que primero pegue el carácter o el string la mediana de las mías por galón para el cilindraje igual a y aquí quiero que sea igual eso pues a C entonces como que coma C quiero que pegues el cilindraje C después es entonces le pongo unos espacios para que queden los espacios acá al lado y la mediana o sea el valor que yo quiero que sea la mediana entonces cuando yo hago esto lo que hace es que me imprime la mediana de las mías por galón para cuando el cilindraje es 6 es 19.7 la mediana cuando el cilindraje es 4 es 26 y así entonces como que ya me imprimí un mensaje mal de gible para los humanos ¿tiene sentido eso? sí profe o sea si usted no le pone lo de print él simplemente hace cálculos pero no es que los guarde en ninguna parte exacto porque R cada vez que yo le digo que haga algo por ejemplo a más 3 no sé o más bien 5 más 3 es que no tengo los números activados 5 más 3 él como que me muestra estos 8 pero eso no lo guarda si yo hago esto en un for él como que no me imprime el 8 simplemente hace el cálculo pero no lo guarda en ningún lado listo a ver un ejercicio rápido supongan que ustedes quisieran calcular la suma de los primeros 10 números que hay ¿cómo podría calcular eso con un for? for a del 1 al 10 suma a 1 al 10 ajá ¿y qué quiero que haga ahora? puedes poner una variable que sea igual a 0 primero o sea c igual a 0 y luego c y luego que value sea igual a value más a tal cual perfecto entonces si hago esto él no me imprime nada pero va a ir guardando los valores y me va a decir que eso es igual a 55 acá está ¿es sentido eso o no? listo muy bien muy bien muy bien ahora bueno no creo que es mejor es que quedan 3 minutos entonces prefiero seguir la siguiente clase porque el siguiente tema ya es diferente entonces si no creo que queda como muy cortado listo entonces si quieren paremos acá y la próxima clase seguimos con los statements condicionales entonces una duda rapidísimo ¿vale? esos corchetes ¿por qué los tenemos que poner? como que me confundo porque si no él no sabe o sea esto es donde como donde empieza el for y donde acaba no después del 1 al 10 ajá justo esos corchetes sí porque si no él no sabe como el for o sea como que es el código que quieres que repitas entonces básicamente es la manera de decirle aquí arranca el código que quiero que repitas para diferentes valores de A y aquí termina sino él no va a saber como donde empezar a repetir otra vez donde acabar el código y cambiar de valor de A ah ya 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 ok es para el loop ¿no? es para el loop entonces como es decir aquí empieza el loop y aquí acaba sí ok gracias profe va súper la R tiene una ventaja que es cuando ustedes le empiezan a por ejemplo si yo abro un corchete a la izquierda él automáticamente me lo cierra es una ventaja porque si uno tiene un corchete abierto que nunca cierra R no corre entonces como que es una manera de evitar que uno cometa ese tipo de errores entonces va a decir tú realmente quieres que esto acabe acá pues yo te lo hago y si uno pasa por encima esto es una ventaja también si uno pasa encima de un corchete le dice donde arranca entonces le dice por ejemplo este corchete acá que cierra arranca acá arribita me lo subraya y si yo me paro en ese me muestra donde acaba también es como para uno poder ver visualmente donde está listo otras preguntas sobre la clase de hoy si Rodrigo si esto acerca del directorio creo que podemos hacer un ejemplo cuando descargamos una base de datos y la ponemos en una carpeta x por ejemplo porque luego yo me hago bolas con escribir el directorio y se me pierde que por puntos y no sé qué mira hagámoslo acá entonces por ejemplo lo que haría acá digamos que voy a leer yo creo que estoy seguro que tengo una base de datos por acá en algún lado acá algo que sea más de ida ok esto parece ser algo entonces yo lo que vamos a ver cómo lo haría yo entonces yo vería dónde están los datos y acá está el directorio allá arriba entonces lo voy a copiar y lo voy a decir acá r read.csv y pues obviamente control b y pues me falta la base de datos entonces digamos que quiero que la base de datos sea los salarios entonces salarios.csv ahora acá hay una parte clara windows los directorios siempre los marca con backslash así pero él entiende así y así o sea entiende los dos slash o sea si es backslash o forward slash ¿listo? mientras que matthew.com siempre usan forward slash o sea este y eso lo que quiere decir en la vida real es que c usa forward slash no sé por qué windows usa backslash pero si usted dice r backslash él no va a entender entonces ustedes tienen que manualmente cambiar todos estos por forward slash y esto en general es una buena práctica para su vida así usen statu o cualquier otro lenguaje de programación porque los forward slash es lo que realmente se usa para marcar directorios o sea antes que windows por alguna razón entiende las dos y cuando uno lo copia usa el backslash ¿listo? profe y la D del principio ¿qué es? ah es que es que yo tengo dos discos y entonces este mi Dropbox pide en el disco D ya o sea si estuviéramos en Mac solo le ponemos el nombre de la carpeta y la subcarpeta y así no estoy 100% seguro de lo compro bueno si no eso lo busco no debo confesar que no sé cómo buscar un directorio en Mac no tengo ningún producto Mac en mi vida pero bueno entonces digamos que hay una manera en Mac de encontrar el directorio que debe ser parecida a la de Windows otra manera de encontrar el directorio en Windows es si usted está en una carpeta acá que en Mac funcionaría igual y hacen clic en un espacio vacío y le dan propiedades aquí en la ubicación les dice cuál es la carpeta y la pueden copiar también bueno entonces una vez tienen la ubicación con forward slash esa parte es bien importante pues le dan leer y ya entonces acá los lee y acá queda la base A eso no sé si respondo tu pregunta Rodri al momento que tengas un Mac entonces no 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 perfecto si es que yo yo no sabía cómo que se podía copiar tan fácil el directorio entonces siempre había tenido problemas con eso no sí entonces acá acuérdense que acá aparte R tiene un explorador de directorio acá no en files entonces ustedes pueden buscar pues una base de datos por acá no sé en downloads lo que sea y la buscan y bueno aquí claramente no no funcionó tan rápido como yo lo tenía tenía fe pero bueno digamos que ustedes quisieran leer contaminantes digamos que quisieran leer este ustedes podrían darle click podrían ver ver el archivo o importar la base de datos entonces él va a decir ah cómo importarla todo yo le doy importar y acá tiene una ventaja y es que él le muestra a uno cuál es el código que él usó para importar la base de datos entonces usted lo puede hacer como digamos manual y después copiar y pegar este código y ya digamos dejarlo acá para uso futuro ahora él le puso este este digamos como virulete que lo que quiere decir es básicamente busca esto en la carpeta en la que estás trabajando ahorita ok es eso pero digamos si yo quiero que lo busque en una carpeta diferente por eso le di todo como el pad acá ¿sí? esto básicamente es lo único que es arrancar así sin nada y pues acá donde tiene unos contaminantes que no sé pues que son pero acá está ah son los los más altos que llamamos de video contaminantes listo ¿tiene sentido eso? sí nada más lo de las slashes para todo Windows o para Mac ya no entendí o sea siempre usen forward slash solamente que Mac y Ubuntu si ustedes hacen como esto de copiar los directorios les va a aparecer forward slash automáticamente en Windows les va a aparecer un backslash entonces en Windows lo tienen que cambiar a forward slash ok pero en la vida en general cuando programen o sea esto aplica para Stata, R, Python lo que sea usen forward slash para marcar directorios porque es lo que entienden todos los lenguajes en todos los computadores entonces así como que si cambian de computador y el lenguaje no va a haber errores es básicamente obviamente también no tengo otra cosa es que y esto no es casualidad yo evito en mis nombres de carpetas y de archivos evito espacios y acentos entonces siempre y es hay hay computadores que lo entienden y a veces funcionan y eso pero en general mi consejo es eviten acentos y espacios porque de nuevo cuando cambian de computador a computador no hay errores entonces ¿qué pasa? por ejemplo ese computador en la oficina está en español entonces entiende acentos pero mi laptop de la casa está en inglés entonces cuando yo abro archivos que tienen acentos en ese laptop los acentos aparecen como un o sea como que se borran aparecen como una preguntica entonces es todo un rollo entonces lo mejor es evitar acentos en la medida posible y espacios ¿listo? eso lo vamos a discutir un poco más adelante en esto que les digo que es como elegir en el currículo pero bueno profesor disculpe tengo una duda sobre cuando extraemos la base de datos de una página web el ejemplo que mostró para polución ahí la base de datos está como abierta como una tabla en la página web pero ¿qué pasa cuando no viene? o sea ¿solo se puede extraer cuando la página web se ve como una tabla de datos? cuando el link es abierto básicamente pero si no uno se lo puede bajar y ya lo lees del computador ok o sea ¿cuál sería un buen ejemplo de eso? o sea a ver si uno se mete a la base de datos o sea el INEGI que es como el Instituto de Estadística de México y uno pone acá datos y no sé pone cualquier cosa entonces por ejemplo acá si se dan cuenta los links aquí si miran abajo a la izquierda es que no puedo mover el mouse pero si miran abajo a la izquierda ven que aparece el link de esa base de datos ¿o no? ¿si lo ven? chiquitico entonces ustedes pueden copiar el link acá o sea copiar enlace y lo mismo que habíamos hecho antes pero hay datos dentro del INEGI lo que pasa es que antes esto fue un pésimo ejemplo que no se pueden bajar así uno tiene que tiene que básicamente escribir al INEGI diciendo yo voy a usar estos datos para una investigación o sea como le tiene que decir al INEGI para que los va a usar una vez uno hace clic en eso lo lleva a una página web que sí puede bajar los datos pero entonces el link no va a funcionar si uno lo copia a R toca bajarse los datos tenerlos en el computador y ahí sí leerlos porque obviamente pues piénselo un poco es como sería saltarse este sistema de seguridad del INEGI entonces R pues no tiene capacidad de saltarse eso entonces uno lo tiene que leer y ahí sí entonces yo creo que este fue un pésimo ejemplo pero tal vez si uno hace la de empleo bueno cuando uno se baja los micro datos básicamente pasa eso entonces le dice no, no se puede y pues ya Profe, una preguntita tal vez un poco técnica cuando yo hago una tesis ¿tengo que poner presentar la base de datos o la gente me tiene que creer que mis datos dieron esos resultados? o sea lo que tienes que poner es muy claramente cuál es la fuente de los datos y algo muy estándar es poner una tabla de resumen de los datos entonces decir cuántas observaciones hay no sé si son personas cuál es la edad promedio el género o sea cosas por ese estilo eso no eso es muy estándar pero sí en general la gente te tiene que creer ahora yo esto lo vamos a discutir más adelante a una muy buena práctica es que todo lo que ustedes hagan en la vida debería ser poder ser replicable por alguien más entonces por eso es que yo les mando mis códigos y se dan cuenta mis códigos si ustedes le cambian básicamente esta parte de acá o sea los directores si lo corren lo deberían poder correr en el computador de ustedes eso es que mi código es replicable o sea cualquier persona lo puede replicar entonces lo ideal en una tesis es que tú tengas un código una base de datos y tú le dices a alguien mira no me crees bájate los códigos bájate los datos del Inegi o sea los mismos que usé yo por decirlo así y corre mi código y te va a dar lo mismo de pronto mi código tiene un error pero al menos puede replicar lo que yo hice pero ese no lo publicas normalmente el código bueno yo sí y lo ideal sería el universo lo publicar pero o sea eso es un cambio que está pasando ahorita en las ciencias antes no se publicaba ahora lo más estándar digamos a medida que va pasando el tiempo es que la gente sí lo publica o sea si quieren les puedo mostrar mi tesis de doctorado a ver que no es esta betaverse que es él esto acá son los códigos y las bases de datos de mi tesis de doctorado entonces cualquier persona los puede bajar los puede ver los puede hacer lo que quiera entonces nos vemos el juez gracias super nos vemos me gusta que estén activos en el chat con los tips gracias gracias profesor gracias 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 gracias